Esta tristeza mía El arroz llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda Que mi Dios hay Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda Que de mí no se acuerda Que de mí no se acuerda Gracias.